No te contaron la verdad sobre cómo fueron las situaciones, Prezi. Jamás te contaron la verdad. No fue en una sola campaña que me robaron. Nunca te dijeron la verdad. No te la dijo ni la gente que estuvo con Ibarra, vía Veracochea o vía Trota. No te la dijo la gente que estuvo con Scioli. Ni siquiera te la dijeron las personas que estuvieron con Cameron. Nunca te dijeron la verdad. Ellos jamás te dijeron la verdad. Y cuando se notó que siempre me choreaban y que tenían que negociar con oposiciones, los editores que también lo sabían y que también se aprovechaban para chorear, pactaban para defenderse entre sí algunos. No puedo precisar siempre quiénes, pero algunos pactaban para defenderse entre sí y seguir haciendo dinero con mi trabajo. Incluso en la situación donde se me ofreció que cobre una parte de mi trabajo, aceptando como obra mutua y demás cosas que se me ofrecieron en distintas situaciones, hubo quienes activaron y usaron precisamente toda una parafernalia de planes para que eso no ocurra. Y cuando fue al revés, cuando quisieron que yo acepte conducir algunas campañas en particular, querían que me pare en un lugar donde alguien había elegido hacerle la campaña de Lía, otro había elegido como revender una campaña a Scioli y demás. Es muy complejo todo el tema, pero la cuestión es que llegó un momento que todo el mundo hablaba de dinero, se divertían, iban a fiestas en eventos u obras que estaban basadas en ideas mías, incluso en canciones y demás, y llegó un momento que yo me sentía asqueado. Me sentía asqueado de todos y de todo. Porque en el pulso diario había situaciones que eran importantes, importantes por lo que había ocurrido en la boca, en la usina del arte, importantes por la persecución que se había tejido en mi contra con armados realmente, verdaderos, elaborados, armados de emboscadas que sinceramente son atroces. Nunca importó. Nunca importó. En la olla sigue habiendo solamente arroz y fideos. Y la mayoría de las personas que se beneficiaron jamás fueron castigadas. Cuando más destrozado estaba, se divertían y disfrutaban más el hecho de poder hacer dinero sin hacer nada, algunos. Lo único que tenían que hacer era venir, decir unas palabras y cambiar de roles para venderle al poder una tergiversación de posiciones. Y el dinero lo hacían en situaciones de extremo dolor. Donde había personas hospitalizadas, fallecidos y demás. Vos podés considerar que una respuesta sea violenta. Vos podés considerar otra cosa. Yo recuerdo que una vez supe de la historia de la hija de un colectivero que cuando descubrió en el peronismo que había una mirada sectorial sobre la dignidad de clase tuvo un sueño de realizarse y lo logró en cierta medida. ¿Te gusta esa historia, Prezi? Sabemos de dónde venimos cuando no olvidamos a dónde queremos ir. pero realizar un viaje hacia un ideal no es llegar a un lugar a toda costa. Por el contrario. Es defender ese ideal incluso si para defenderlo no se llega al lugar a donde se quiere ir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Presidenta? ¿Se logra comprender? ¿Se logra comprender?